Hoy continuó la campaña de donación voluntaria de sangre en el hospital de Chancay. Se destacó la presencia de los integrantes de la Iglesia de Dios de nuestro distrito. Hoy, 8 de mayo, a nivel mundial, muchas iglesias de nuestra iglesia están participando también en el servicio voluntario de donación de sangre, a fin de que de esta manera podamos guardar la Pascua que nos permite la vida eterna. El propósito de la donación de sangre es precisamente para publicar al mundo entero, para hacer de conocimiento que Dios vino a esta tierra y estableció la Pascua. Y Él también nos dio su sangre en el día de la Pascua como su propia sangre, bendiciéndolo que el vino de la Pascua es su sangre. Y por esta razón, toda la humanidad que celebra la Pascua recibirá, sin duda, la vida eterna. Entonces, nosotros también participamos, no solamente en celebrar la fiesta de la Pascua, sino también celebramos así participando en la campaña de donación de sangre, limpieza en las vías públicas, etc. Y hace poco hemos limpiado también en la playa de Chorríos, y donde también enviamos un documento muy bonito a la gran asamblea que está en Corea. Entonces, les agradezco mucho al periodismo en general, que también nos permite recolectar un documento para enviar a la Madre Celestial. ¿Aproximadamente cuántas personas han venido a donar sangre? Hoy día están registrándose aproximadamente 40 hermanos de la Iglesia de Dios, y también hay otras personas que se están sumando a la campaña, y esto es muy importante para nosotros. Espero que los 40 puedan donar sangre, y yo también particularmente voy a donar sangre. Espero salir apto también. ¿Es una manera de apoyar a las personas también que le están necesitando? Desde luego, señorita, que las personas siempre tienen familiares que sufren diferentes tipos de accidentes y necesitan sangre. No hay algo que reemplace la sangre. Entonces, ellos necesitan la sangre. Por tanto, la Iglesia de Dios está para eso.